Te cago en vuestra puta madre, porque coño no me queréis cambiar la base Mi compadre, te he dicho que me pongas una noventera y me pones la misma base de siempre mi parce Ajax y Prog lo da todo, es underground, no sabes el lodo porque criticas, ya ves Ajax y Prog lo ven de otra forma del revés No se que dices de Ajax y Prog, ey yo, lo mio es hip hop Voy de dos a dos y si me quedo sin voces porque no tengo competencia ni imaginación Tú no lo sabes ya, se me va la puta flepa, que la verdad, la boca es mala Me como las bases, me como las bases, tú lo sabes mi compadre Meto al rapper dentro del tupper y lo corto sin cuchillo porque me gusta comerlo a plena carne Me gustan las cuchillas, cortar cuchillas, sabe chico mi rap, chilla y grita Lo da todo, sabe, prende el lodo, prende el fuego, lo da todo Lo que pasa mi pana, chillo yo, pero ojalá la hoja me chillara Así quizás más cosas se entendiera, así quizás el rumbo de mi vida cambiara Queremos conocer lo desconocido, para nosotros es el ayer Nos engañan en la televisión, en la radio, pues sabes, esto es micrófono Esto es micrófono, tú lo sabes bro, mi hermanito hasta que salga al sol Yo no quiero conocer lo desconocido, porque cuantas más cosas conozco menos feliz soy Cuantas más conozco me deprimo, pero la verdad si muero pues lloro No quiero morir, quiero saberlo todo antes de dar el palo al fa ¡Tiempo! ¡Un ritmo!